de la ciudad de Guáñec dos mil veintitrés. En honor a Corpus Cristi, en nuestra histórica Plaza de Toros San Cristóbal. Cartel Nacional e Internacional por Perú, Oscar Quiñones, desde Venezuela, Rafael Orellana, desde México, Manolo Juárez, el poeta. Seis toros de pura casta, de las prestigiosas ganaderías. La gloriosa S.A. Señor de Cachuy y Olimpo Encastado. Presentación de Caballos de Paso. Viernes nueve de junio. Guáñec, yaullos te espera. Organiza la juventud de la comunidad campesina de Guáñec. La gloriosa S.A. Ameniza. Banda Orquesta Sinfónica Guáñec.